Los reintegrados recibieron su diploma de la mano del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien calificó como Expresión Superior de Responsabilidad Social el programa Banco de Tiempo Coca-Cola FEMSA. Todo el agradecimiento a Coca-Cola FEMSA, por Dios, esto es un gran ejemplo, que tantos ejecutivos de ustedes, en hora de responsabilidad con la empresa, dediquen el tiempo a prestar esta tarea de asesoría, de orientación, de integración con todos estos muchachos. Las jornadas de capacitación se realizaron mediante cursos y talleres dictados por ejecutivos internos de Coca-Cola FEMSA, quienes voluntariamente, con el respaldo de la compañía, donaron su tiempo de trabajo, con el firme propósito de brindar herramientas prácticas empresariales a los reintegrados y aportar así a la construcción de un país tolerante e incluyente. Nosotros lo que estamos emocionados festejando es haber podido ser un medio más en todas las iniciativas de este hermoso país que usted conduce, señor Presidente, para tratar de hacer un servicio a la comunidad. Por su parte, el alto consejero presidencial para la reintegración, Frank Pearl, agradeció a Coca-Cola FEMSA y a los donantes de tiempo por el reto asumido y destacó su vocación de ayuda y compromiso con el país. Y esto es un mensaje de que las empresas pueden ir más allá y hacer parte del proceso de reintegración transformando el país. Coca-Cola FEMSA, en apoyo con la ACR, replicará el Banco de Tiempo a nivel nacional, el cual ya fue presentado recientemente en las ciudades de Medellín y Valledupar.